No acataron un fallo del Tribunal Constitucional. No han acatado 600.000 fallos. 600.000 veces los tribunales de este país le han dicho no puede aplicar esta tabla y la siguen aplicando de manera contumaz. Entonces las ISAPRES hoy día te dicen efectivamente le metí la mano al busillo, efectivamente le saqué más de lo que correspondía, pero ya no se lo puedo devolver, pues señores, no tengo nada que hacer. Entonces, en esa actitud de las ISAPRES tampoco uno puede cuadrarse. Me encantaría que la centro-derecha tuviera una actitud distinta que es la que estoy viendo hoy día y fuéramos capaces de decirles ¿sabe qué más? Quiero que el sistema permanezca, quiero que el sistema privado siga participando de esto, pero no estoy dispuesto a apoyar estos abusos. Y por último, ojalá que todos los que están opinando públicamente hoy día, sobre todo los que vienen del mundo de la salud, transparentaran si hoy día tienen algún vínculo con las ISAPRES o su asociación. Porque veo a muchos que están hablando en una serie de programas de televisión, los materiales están llenos de ellos, ex superintendentes de distintos colores. Y la información que yo tengo es que tres cuartas partes de ellos trabajan para la ISAPRES.